ya me llego la cajita de boxy chas en mi alma se armó el baile comadre chicas y chicos aquí la comadre anda trabajando hoy nos vino a ayudar porque tenemos muchos jales miren miren chicos y chicas todo todo el piso que la comadre se va a joder hoy miren son 50 cajas de piso la comadre así como la ven todavía es que los videos no dan ni para los chicles salen esta es la comadre y acá está compadre compadre diga hola a la cámara compadre compadre tengo la troca por si la necesitan pues aquí andamos dándole pariente bueno los voy a dejar porque si me la pasan con la cámara no sacamos ni para los chicles hola hola buenos días comadre estoy abriendo todo este cajerío ya les abre bastante y ando cansada ando cansada ya miren las estoy poniendo así y también las estoy poniendo aquí las estoy regando ya nada más se las abre y me voy ya les barrí ya les escraipeé ahora sí que estoy ayudando no me ando haciendo pato no me ando cansada este lo que hacemos nosotros para ganarnos un paladín de padre es que no se usa él los usa eh ya les distribuí todo el piso no me ando haz no lo que pasa si no vega si te refienes con el diseño no lo voy a hacer así Ahora sí ya me voy, ya hice mi trabajo. Gracias por ver el video. 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 Así que ahí disculpen. Y ahora sí que ahí discúlpenme porque ando toda chimoltrufia. Pero pues acabo de salir de chambear, comadres. Ahora sí que el boyfriend me está dando duro y tupido otra vez, comadres. Ando ayudándolo a deliberar. Y pues ayer me fui a deliberar y hoy lo estuve ayudando a abrir cajas y a barrerle todo el piso y también a ponerle papel a toda la casa. Ya lo terminé, así que ya nos venimos a la casita. Y mañana también me va a tocar, creo. Me dijo que si lo he ayudado otra vez. Y pues obvio no puedo decirle no, ¿verdad? Así que pues mañana voy otra vez a hacer lo mismo, a preparar, a limpiar el piso, a barrerlo, a destaparle cajas. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer, comadres? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, por lo pronto ya terminé. Lo bueno que está bien cerquita de la casa, cinco minutos. O sea que ya voy a casita. Iba a ir a ver a la jefa porque no la he ido a ver. No he ido a verla hoy. Y pues ya en la mañanita nada más le mandé un mensaje diciéndole feliz día de las madres. Pero al rato vamos a llevarlas a cenar. Yo y la CIS. Y creo que vamos a ir a, no sé si a comer crawfish y camarones. No estoy muy segura, pero ojalá ahí sí, comadres. Y ahorita aquí vengo manejando, comadres. Es una carreterita chiquita. La carretera grande está allá. Así que no se me espanten, comadre, porque van a pensar que Cris, vienes manejando y vienes grabando. Sí, pero vengo en esa carreterita chiquitita. O sea que no, 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 no. Don't worry, comadres. Don't worry. Ya voy a la casita. ¿Y qué voy a hacer a la casa? Nada. Bueno, voy a descansar un poquito. Bueno, este, tengo que editar, comadres. Tengo que editar. Gracias, 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 porque me han estado aguantando y no les he estado contestando los mensajes que me han dejado, pero, ay, hijo de su mauset. No, 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 yo voy para allá. Me metí en el carril contrario. Ok, déjenme y me cambio de carril. Vine a cambiar el aceite a mi carro. Y aquí estamos ahorita. Lo bueno fue que me acordé, comadres. Porque ya no trae más que el 10%. Ya me llegó la cajita de Boxy Chan. La vamos a checar ahorita, pero Belanda, hasta Belanda emocionada, miren. Belanda emocionada. Belanda emocionada. Belanda... Ay, hijo de su mausera. ¡Pena! Vamos a abrir la cajita, pero déjenme conectar mi teléfono. ¿Por qué anoche no lo conecté, comadres? No. Y, pues, no traigo carga. Voy a descansar tantito. Y de ahí me tengo que ir. Ok. Ahora sí. Vamos a revisar qué vino en esta cajita. Fíjense. Fíjense. Lo primerito que estoy viendo, que ya la cajita no viene como antes. Miren. Ahora viene así. Antes venía como más cuadrada. Y ahora viene como más rectangular. Pero... Vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Ok. Vamos a abrirla. Ups. Vamos a ver lo que trae. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Viene este... ¿Qué es? ¿Qué es esto? Dice... Orita. Miren. Es como un brillito. Miren. El color es así. Viene este... E-Illustrate... Una... Eyeshadow Cream. Para los ojos. Creo que no lo voy a ocupar. Maybe sí, maybe no. A ver si... A ver si enfoca. Y es así. Estaba viendo que... A muchas les llegaron... Una labial de... De Dove of Color. Pero a mí no me llegó nada. Miren. Me llegaron estas pinches pinzas. Yo pa' qué chingado quiero este chinador. No me gustó. Y me vino este... Coconut Water Cream. Tampoco me gustó. Lo único que me... Vi que sí me iba a gustar más era esto. Esta... Paletita de blushes de... Alma. Al amar, que diga. Nada de alma. Al amar re todo. Al amar re todo. Porque ahora sí estuvo... Gacho, gacho. Miren. Sí, estos... Estos blushes. Me gusta mucho la tonalidad de estas. Una se llama Seducción. Otra se llama Isla. Y otra se llama Toasted. Oh my gosh. Sí están bonitas, eh. La verdad que sí. Uh. Miren, comadres. ¿Cómo ven? Esto sí me lo voy a quedar. Esto creo que no. Creo que no. Ni el resto. Así que aquí lo voy a dejar. Porque... Ni al caso. Con su pinche producto. Ahora sí. Ahora sí. Boxee Char. Te pasaste ese chale. Te pasaste ese chale. No me gustó. Nada. Más que esto. Pero ya qué le voy a hacer. Vamos a ver quién me está texteando. Maybe, maybe sean así. Oh... Bueno. Me voy a echar un descansín de unos 10, 15 minutos. Ay, comadres. Si vieran. Ando con una hueva. Bueno. Creo que se me nota en la cara, ¿verdad? Ay, 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 ay. ¡Qué flojera tabuás que las de tengo, señor! Y tú no me mueves la cola, mendiga. No me la muevas. No muevas tu pinche cola. Mira, para Vela. Para pasear a Vela. 30 dólares. ¿Cómo ven? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Son dobles, ¿verdad? Bien, bien, parientes, tanto, tanto. Bien. ¡Suscríbete al canal!